Bueno, además de los ovnis de infrarrojo o en infrarrojo, existen los ovnis grabados en visión nocturna. Casi todas las cámaras modernas tienen esta función. Usted la puede usar. Vea en la noche el cielo y se va a sorprender de lo que a veces puede captar su cámara. Aquí le presento algunos ejemplos realmente extraordinarios de lo que se puede lograr con las cámaras modernas. Las imágenes. Objetos voladores e invisibles a nuestros ojos, captados por la visión nocturna. La visión nocturna es una tecnología que multiplica o exagera la poca luz que el cuerpo puede llegar a tener. Y siempre vemos estas imágenes en verde porque es la gama de colores que el ojo humano puede llegar a distinguir mejor y así apreciar mejor los matices. Y gracias a esto, los diversos Skywatcher International alrededor del mundo pueden captar imágenes impactantes. La gran mayoría de avistamientos grabados bajo esta modalidad son de tipo masivo. Es decir, múltiples objetos desplazándose a una alta velocidad por el cielo. Ahora le presentamos las mejores imágenes mostradas en el 2016, aquí en Tercer Milenio. Michigan, Estados Unidos. El vigilante del cielo, Dan Warner, a lo largo del tiempo ha captado múltiples avistamientos con su cámara de visión nocturna. El 26 de marzo de 2016, captó a un grupo de objetos voladores en una formación muy peculiar. La velocidad es tan alta que en la grabación original solo se ve a este escuadrón por unos segundos. Al realizar un acercamiento y reducir la velocidad, podemos ver con mayor detenimiento a este espectacular fenómeno. Aquí, otra formación videograbada por el mismo Dan Warner. Los objetos se desplazan de igual manera a una velocidad muy considerable. Reducimos la velocidad del video y observamos con mayor detenimiento a estos. Al parecer, son de forma cilíndrica. Ocho objetos de forma alargada captados con la visión nocturna. Hasta el momento, no se conoce ningún tipo de aeronave que pueda realizar este tipo de maniobras. En Melbourne, Australia, se presentó este avistamiento. Vea, las imágenes nos muestran que estos objetos realizan una formación triangular. En ciertos momentos de la grabación, llegan a cambiar de posición a pesar de la gran velocidad a la que se desplazan. No siempre, este tipo de avistamientos son masivos. En la comunidad de El Cajón, en California, William Rowling ha captado durante el 2016 a esferas volando en el cielo. Aquí, a diferencia de los anteriores ejemplos, los objetos voladores se desplazan a una velocidad muy baja. En varias ocasiones, William Rowling ha dicho que estos avistamientos, por la distancia a los que los ve, suceden en la ciudad de Tijuana, en México. Gracias a la visión nocturna, nos hemos percatado que existen objetos invisibles a nuestros ojos, volando en nuestros cielos. ¿De qué se podrán tratar estas entidades? ¿Usted qué opina? Mi nombre, Jesús Valerio, y esto, Tercer Milenio.